Así amanece parte del territorio nacional, nosotros nos despedimos desde el Estado Zulia deseándoles un feliz inicio de semana y volvemos contigo Annalicia Caracas. Gracias Fabiola y saludos y un abrazo a todo el Estado Zulia. De inmediato nos trasladamos al Estado Falcón, donde la información generada está relacionada con la comunidad. Natalia Hernández nos amplía los detalles, adelante. Personas residentes del barrio José Gregorio Hernández en la ciudad de Coro hacen un llamado a las autoridades para que atiendan las necesidades que presentan desde hace más de 60 años. Se puede observar la vialidad en mal estado, carecen de red de aguas negras, más de 30 familias viven en hacinamiento, la electricidad es deficiente, no cuentan con transporte público. Las 53 familias que habitan en la zona temen por sus hijos que deben cruzar la variante norte para asistir a la escuela más cercana. Afirman que por ser una zona decretada parque nacional, se les prohíbe remodelar sus casas o construir viviendas dignas. Desde el Estado Falcón para Noticiero Benevisión, Natalia Hernández, Sotelevisión. Gracias Natalia.